¡Oye! 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 ¡No estoy aquí! ¡Que guay! ¡Que no te veo! ¡Uuu! ¡Este no he ido! ¡Jajaja! ¡Que tío mas feo en la vida! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que bueno tío! ¡A ver voy a hacer pino! ¡Voy a hacer pino! ¡Hombre! ¡Jajaja! ¡Voy a hacer pino! ¡Voy a hacer pino! ¡Woo! ¡Jajaja! ¡Que guay! ¡Mira! ¡Mira que guay! ¡Ay coño! ¡Que no llego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuu! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Ya está! ¡Venga ya está! ¡Que no se acostume a la gente!